Para luchar de forma más decidida en contra de la tala clandestina y el cambio de uso de suelo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reforzó la seguridad en la Reserva de la Mariposa Monarca. Por instrucciones del titular de la Secretaría Juan Bernardo Corona, el subsecretario Carlos Gómez Arrieta se reunió con el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Eduardo Valiente Hernández, para definir acciones en beneficio del área protegida y de los ciudadanos de la región. Durante el encuentro que se realizó en la capital del Estado de México, Toluca, se acordó generar un chat de coordinación e intercambiar información que permita blindar la zona. En una estrecha coordinación con autoridades estatales y federales se realizarán operativos en zonas limítrofes de ambas entidades. En el municipio de Zitácuaro, elementos de la Policía Michoacán de la Unidad Ambiental y Policía Estatal del Estado de México iniciaron un operativo conjunto que, con patrullajes, recorridos pie a tierra e instalación de filtros de revisión por la zona, evitará la destrucción del hábitat de la monarca, la tala clandestina y los cambios de uso de suelo. El operativo está enfocado también a la búsqueda de vehículos con reporte de robo, personas con antecedentes penales en posesión de droga o con armas de fuego para inhibir hechos delictivos en la región. Oiga, pero también les hace falta algo. Qué bueno que se están coordinando de esa forma tanto la Policía del Estado de México como la del Estado de Michoacán. La verdad, lo celebro, es una extraordinaria noticia, pero les hace falta también sobrevolar la zona. Les hace falta también darse una vueltecita por aire y van a ubicar de manera muy sencilla y muy rápida, en donde están todos, absolutamente todos, los aserraderos clandestinos. Digo, este, también lo demás, si no lo hacen, este, pues es así como que medio hacerle a loco, ¿no? Digo, esperar a que pasen por ahí para agarrarlos, pues es también como medio, medio hacerle a loco. Pero bueno, ya por lo menos se está dando un paso.